Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 38. De la manera y persona del gran Montezuma y de cómo vivía y de cuán grande señor era. Era el gran Montezuma de edad de hasta cuarenta años y de buena estatura y bien proporcionado, y cenceño y pocas carnes, y el color ni muy moreno sino propio color y matiz de indio, y traía los cabellos no muy largos sino cuanto le cubrían las orejas, y pocas barbas, prietas y bien puestas y ralas, y el rostro algo largo y alegre, y los ojos de buena manera y mostraban su persona en el mirar por un cabo amor y cuando era menester gravedad. Era muy pulido y limpio, bañaba ese cada día una vez a la tarde, tenía muchas mujeres por amigas, hijas de señores, puesto que tenía dos grandes cacicas por sus legítimas mujeres, que cuando usaba con ellas era tan secretamente que no le alcanzaban a saber sino algunos de los que le servían. Era muy limpio de sodomías. Las mantas o ropas que se ponía un día no se las ponía sino de tres o cuatro días. Tenía sobre doscientos principales de su guarda en otras salas junto a la suya, y estos no para que hablasen todos con él, sino cual y cual, y cuando le iban a hablar se habían de quitar las mantas ricas y ponerse otras de poca valía. Mas habían de ser limpias y habían de entrar descalzos y los ojos bajos, puestos en tierra, y no mirarle a la cara, y con tres reverencias que le hacían y le decían en ellas, Señor, mi Señor, mi gran Señor, primero que a él llegasen. Y desde que le daban relación a lo que iban, con palabras les despachaban. No le volvían las espaldas al despedirse de él, sino la cara y ojos bajos en tierra hacia donde estaban, y no vueltas las espaldas hasta que salían de la sala. Y otra cosa vi, que cuando otros grandes señores venían de lejanas tierras, a pleitos o negocios, cuando llegaban a los aposentos del gran Montezuma, habían de venir descalzos y con pobres mantas, y no habían de entrar derecho en los palacios, sino rodear un poco por un lado de la puerta del palacio, que entrar de rota batida, teníanlo por desacato. En el comer le tenían sus cocineros sobre treinta maneras de guisados, hechos a su manera y usanza, y teníanlos puestos en braseros de barro, chicos de bajo, porque no se enfriasen, y de aquello que el gran Montezuma había de comer, guisaban más de trescientos platos, sin más de mil para la gente de guarda. Y cuando habían de comer, salía ese Montezuma algunas veces con sus principales y mayordomos, y le señalaban cuál guisado era mejor, y de qué aves y cosas estaba guisado, y de lo que le decían de aquello había de comer, y cuando salía a verlo eran pocas veces como por pasatiempo. Oí decir que le solían guisar carnes de muchachos de poca edad, y como tenía tantas diversidades de guisados y de tantas cosas, no le echábamos de ver si era carne humana o de otras cosas, porque cotidianamente les guisaban gallinas, gallos de papada, faisanes, perdices de la tierra, codornices, patos mansos y bravos, menado, puerco de la tierra, pajaritos de caña y palomas, y liebres y conejos, y muchas maneras de aves, y cosas que se crían en esta tierra, que son tantas, que no las acabaré de nombrar tan presto. Y así nos miramos de ello, mas sé que ciertamente, desde que nuestro capitán le reprendía el sacrificio y comer de carne humana, que desde entonces mandó que no le guisasen tal manjar. Dejemos de hablar de esto, y volvamos a la manera que tenía su servicio al tiempo del comer, y es de esta manera que si hace frío, tenía leche a mucha lumbre de ascuas de una leña de cortezas de árboles, que no hacía humo. El olor de las cortezas que hacían aquellas ascuas muy oloroso, y porque no le diese más calor de lo que él quería, ponían delante una como tabla labrada con oro, y otras figuras de ídolos, y él sentado en un asentadero bajo, rico y blando, y la mesa también baja, hecha de la misma manera de los sentadores. Y allí le ponían sus manteles de mantas blancas, y unos pañizuelos algo largos de lo mismo, y cuatro mujeres muy hermosas y limpias, le daban agua a manos en unos como a manera de aguamaniles hondos, que llaman chicales. Le ponían debajo para recoger el agua, otros a manera de platos, y le daban sus toallas, y otras dos mujeres le traían el pan de tortillas. Y ya que comenzaba a comer, echábanle delante una como puerta de madera, muy pintada de oro, porque no les viesen comer, y estaban apartadas las cuatro mujeres aparte. Y allí se le ponían a sus lados cuatro grandes señores viejos y de edad, con quien Montezuma, de cuando en cuando, platicaba y preguntaba cosas, y por mucho favor, daba a cada uno de estos viejos un plato de lo que él más les había, y decían que aquellos viejos eran sus deudos muy cercanos y consejeros, y jueces de pleitos, y el plato y manjar que les daba Montezuma, comían en pie y con mucho acato, y todo sin mirarle a la cara. Servíase con barro de cholula, uno colorado y otro prieto. Mientras que comía, ni por pensamiento habían de hacer alboroto ni hablar alto a los de su guarda, que estaban en sus salas, cerca de la de Montezuma. Traíanle fruta de todas cuantas había en la tierra, mas no comía, sino muy poca, de cuando en cuando. Traían en unas como a manera de copas de oro fino, con cierta bebida hecha del mismo cacao. Decían que era para tener acceso con mujeres, y entonces no mirábamos en ello, mas lo que yo vi, que traían sobre 50 jarros grandes, hechos de buen cacao con su espuma, y de aquello bebía, y las mujeres le servían con gran acato. Y algunas veces, al tiempo de comer, estaban unos indios corcovados, muy feos, porque eran chicos de cuerpo, y quebrados por medios los cuerpos, que entre ellos eran chocarreros, y otros indios que debieran ser trubanes, que le decían gracias, y otros que le cantaban y bailaban, porque Montezuma era aficionado a placeres y cantares, y a aquellos mandaba dar los relieves y jarros del cacao. Y las mismas cuatro mujeres alzaban los manteles, y le tornaban a dar agua a manos, y con mucho acato que le hacían. Y hablaba Montezuma, a aquellos cuatro principales viejos, en cosas que le convenían, y se despedían de él con gran reverencia que le tenían, y él se quedaba reposando. Y desde que el gran Montezuma había comido, luego comían todos los de su guarda, y otros muchos de sus serviciales de casa, y me parece que sacaban sobre mil platos, de aquellos manjares que dicho tengo, pues jarros de cacao en su espuma, como entre mexicanos se hace, más de dos mil y fruta infinita. Pues para sus mujeres y criadas y panaderas, y cacahueteras, ¿qué gran costo tendría? Dejemos de hablar de la costa y comida de su casa, y digamos de los mayordomos, y tesoreros, y despensas, y botellería, y de los que tenían cargo de las casas, a donde tenían el maíz. Digo que había tanto que escribir cada cosa por sí, que no sé por dónde encomenzar, sino que estábamos admirados del gran concierto y abasto que en todo tenía. Y más digo, que se me había olvidado, que es bien tomarlo a recitar, y es que le servían a Montezuma, estando a la mesa cuando comía, como dicho tengo, otras dos mujeres muy agraciadas, de traer tortillas amasadas con huevos, y otras cosas sustanciosas, y eran muy blancas las tortillas, y traíanselas en unos platos cobijado, con sus paños limpios, y también le traían otra manera de pan, que son como bollos largos y hechos y amasados, con otra manera de cosas sustanciales, y plan pachol, que en esta tierra, así se dice, que es a manera de unas obleas. También le ponían en la mesa tres cañutos muy pintados y dorados, y dentro tenía liquidámbar revuelto con unas hierbas que se dice tabaco, y cuando acababa de comer, después que le habían bailado y cantado y alzado a la mesa, tomaba el humo de uno de aquellos cañutos, y muy poco, y con ellos se adormecía. Y dejemos ya de decir del servicio de su mesa, y volvamos a nuestra relación. Acuérdame que era en aquel tiempo su mayordomo mayor, un gran cacique, que le pusimos por nombre Tapia, y tenía cuenta de todas las rentas que le traían a Montezuma con sus libros, hechos de su papel, que se decía mal, y tenían de estos libros una gran casa de ellos. Dejemos de hablar de los libros y cuentas, que va fuera de nuestra relación, y digamos como tenía Montezuma, dos casas llenas de todo género de armas, y muchas de ellas ricas, con oro y pedrería, donde eran rodelas grandes y chicas, y unas como macanas, y otras a manera de espadas de a dos manos, engastadas en ellas unas navajas de pedernal, que cortan muy mejor que nuestras espadas, y otras lanzas más largas, que no las nuestras con una braza de cuchilla, engastadas en ellas muchas navajas, que aunque den con ella en un broquel o rodela, no saltan y cortan, en fin, como navajas, que se rapan con ellas las cabezas, y tenían muy buenos arcos y flechas, y varas de a dos gajos, y otras de a uno, con sus tiraderas, y muchas ondas y piedras rollizas hechas a mano, y unos como paveses, que son de arte, que los pueden arrollar arriba cuando no pelean, porque no les estorbe, y al tiempo de pelear, cuando son manester, los dejan caer, y quedan cubiertos sus cuerpos de arriba abajo, también tenían muchas armas de algodón colchadas, y ricamente labradas, por de fuera de plumas de muchos colores, a manera de divisas e invenciones, y tenían otros como capacetes, y cascos de madera, y de hueso, también muy labrados de pluma por de fuera, y tenían otras armas de otras hechuras, que por excusar prolijidad, lo dejo de decir, y sus oficiales, que siempre labraban y entendían ello, y mayordomos, que tenían cargo de las armas. Dejemos esto, y vamos a la casa de aves, y por fuerza, he de detenerme en contar cada género, de qué calidad eran. Digo que desde águilas reales, y otras águilas más chicas, y otras muchas maneras de aves de grandes cuerpos, hasta pajaritos muy chicos, pintados de diversos colores, donde hacen aquellos ricos plumajes, que labran de plumas verdes, y las aves de estas plumas, con el cuerpo de ellas, a manera de las picaces que hay en nuestra España. Llamas en esta tierra que sales, y otros pájaros que tienen la pluma de cinco colores, que es verde y colorado, y blanco, y amarillo, y azul. Esto no sé cómo se llaman, pues otros papagayos, de otras diferenciadas colores, tenían tantos, que no se me acuerda los nombres de ellos. Dejemos patos de buena pluma, y otros mayores, que les querían parecer, y de todas estas aves les peleaban, les pelaban las plumas en tiempos, para que ello era convenible, y tornaban a pelechar, y todas las más aves que dicho tengo, criaban en aquella casa. Y al tiempo del encoclar, tenían cargo de echarle sus huevos, ciertos indios e indias, que miraban por todas las aves, y de limpiarle sus nidos, y darles de comer. Y esto a cada género de aves, lo que era su mantenimiento. Y en aquella casa que dicho tengo, había un gran estanque de agua dulce, y tenía en él otra manera de aves, muy altas, de zancas, y colorado todo el cuerpo, y alas y cola. No sé el nombre de ellas, más en la isla de Cuba, le llaman Ipiris, a otras como ellas. Y también en aquel estanque, había otras muchas raleas de aves, que siempre estaban en el agua. Dejemos esto, y vamos a otra gran casa, donde tenían muchos ídolos, y decían que eran sus ídolos bravos, y con ellos todo género de alimañas, de tigres y leones, de dos maneras, unos que son de chura de lobos, que en esta tierra se llaman adives y zorros, y otras alimañas chicas. Y todas estas carniceras se mantenían con carne, y las más de ellas criaban en aquella casa, y las daban de comer venados, gallinas, perrillos, y otras cosas que cazaban. Y aún oí decir que cuerpos de indios de los que sacrificaban. Y es de esta menester, que ya me habrán oído decir, que cuando sacrificaban algún triste indio, que la serraban con unos navajones de pedernal por los pechos, y bulliéndole sacaban el corazón, y sangre, y lo presentaban a sus ídolos, en cuyo nombre hacían aquel sacrificio. Luego les cortaban los muslos, y brazos y cabeza, y aquello comían en fiestas y banquetes, y la cabeza colgaban de unas vigas, y el cuerpo del sacrificado no llegaban a él para comerle, sino dábanlo a aquellos bravos animales. Pues más tenían en aquella maldita casa muchas víboras y culebras emponzoñadas, que traen en la cola uno que suena como cascabeles. Estas son las peores víboras de todas, y teníanlas en unas tinajas y en cántaros grandes, y en ellas mucha pluma, y allí ponían sus huevos y criaban sus vivoreznos. Y les daban a comer de los cuerpos de los indios que sacrificaban, y otras carnes de perros de los que ellos solían criar, y aún tuvimos, por cierto, que cuando nos echaron de México y nos mataron sobre 850 de los nuestros, que de los muertos mantuvieron muchos días aquellas fieras alimañas y culebras, según diré en su tiempo y sazón. Y estas culebras y alimañas tenían ofrecidas a aquellos sus ídolos bravos para que estuviesen en su compañía. Digamos ahora las cosas infernales, cuando bramaban los tigres y leones y aullaban los adives y zorros y silbaban las sierpes, era grima oírlo y parecía infierno. Pasemos adelante y digamos de los grandes oficiales que tenía de cada oficio que entre ellos se usaban. Comencemos por lapidarios y plateros de oro y plata y todo vaciado que en nuestra España los grandes plateros tienen que mirar en ello, y de estos tenía tantos y tan primos en un pueblo que se dice Escapuzalco, una legua de México, pues labrar piedras finas y chalchigües que son como esmeraldas otros muchos grandes maestros. Vamos adelante a los grandes oficiales de labrar y asentar de pluma, y pintores y entalladores muy sublimados que por lo que ahora hemos visto la obra que hacen tendremos consideración en lo que entonces labraban, que tres indios hallaron la Ciudad de México tan primísimos en su oficio de entalladores y pintores que se dicen Marcos de Aquino y Juan de la Cruz y el Crespillo, que si fueran en el tiempo de aquel antiguo afamado Apeles o de Micael Ángel o Berruguete, que son de nuestros ancestros, de nuestros tiempos, también los pusieran en el número de ellos. Pasemos adelante y vamos a las indias tejedoras o labranderas que le hacían tanta multitud de ropa fina con muy grandes labores de plumas, de donde más cotidianamente le traían eran de unos pueblos y provincia que está en la costa del norte de Cabe la Veracruz que se decía en Cotastán, muy cerca de San Juan de Ulúa, donde desembarcamos cuando vinimos con Cortés. Y en su casa del mismo gran Montezuma todas las hijas de señores que él tenía por amigas siempre tejían cosas muy primas y otras muchas hijas de vecinos mexicanos que estaban como manera de recogimiento, que querían parecer monjas, también tejían y todo de pluma. Estas monjas tenían sus casas cerca del gran Cú de Huichilobos y por devoción suya o de otro ídolo de mujer que decían que era su abogada para casamientos las metían sus padres en aquella religión hasta que se casaban y de allí las sacaban para casar. Pasemos adelante y digamos de la gran cantidad que tenía el gran Montezuma de bailadores y danzadores y otros que traen un palo con los pies y de otros que vuelan cuando bailan por alto y de otros que parecen como matachines y estos eran para darle placer y digo que tenía un barrio de estos que no entendían otra cosa. Pasemos adelante y digamos de los oficiales que tenían decanteros y albañiles carpinteros que todos entendían en las obras de sus casas. También digo que tenían tantas cuantas querían. No olvidemos las huertas de flores y árboles olorosos y de los muchos géneros que de ellos tenía y el concierto y paseaderos de ellas y de sus albercas y estanques de agua dulce como viene el agua por un cabo y va por otro y de los baños que dentro tenían y de la diversidad de pajaritos chicos que en los árboles criaban y de que hierbas medicinales y de provecho y que en ellas tenía era cosa de ver y para todo esto muchos hortelanos y todo labrado de cantería y muy encalado así baños como paseaderos y otros retretes y partamientos como cenadores y también a donde bailaban y cantaban y había tanto que mirar en esto de las huertas como en todo lo demás que no nos hartábamos de ver su gran poder y así por el consiguiente tenía cuantos oficios entre ellos se usaban de todos gran cantidad de indios maestros de ellos y porque ya estoy harto de escribir sobre esta materia y más lo estarán los curiosos lectores lo dejaré de decir y diré cómo fue nuestro cortés con muchos de nuestros capitanes y soldados a ver el Tatelulco que es la gran plaza de México y subimos en alto en donde estaban sus ídolos Tezcatepuca y Usubuchi Lobos y esta fue la primera vez que nuestro capitán salió a ver la ciudad y lo que en ella más pasó fin del capítulo 38